Esta marcha a mí me ha recordado con mucha intensidad las marchas de la dignidad y todo el proceso de lucha de estos años. De nuevo el coraje de los olvidados, de nuevo otra vez el pueblo tomando la palabra. Queremos llamar a toda la población a que participe en esta movilización que tiene cinco puntos. Que reclama, en primer lugar, la renta básica universal. Que reclama la renta básica universal como una herramienta extraordinaria contra el paro, contra la precariedad, contra la exclusión social, contra la política de la miseria. Y que reclama al mismo tiempo el cumplimiento de la Carta Social Europea. Que indica que ninguna pensión, ningún subsidio, ninguna renta mínima debería estar por debajo del umbral de la pobreza. Y junto a ello, junto a la renta básica universal y el cumplimiento de la Carta Social Europea, reclamamos que haya trabajo digno, que haya trabajo decente. Que se deroguen las reformas laborales. Reclamamos que haya un techo digno para todas las personas, que se cumpla la Constitución y se garantice el derecho a una vivienda digna. Reclamamos, como cuarto punto, que se defienda en la defensa de las pensiones públicas, agredidas sistemáticamente por el Gobierno y que ahora tienen un enorme peligro de privatización. Y, por último, reclamamos que se reviertan todos los recortes en educación y sanidad y se defienda una educación y una sanidad pública. Esos cinco puntos nos parece que resumen muy bien lo que son el conjunto de derechos sociales. Derechos sociales que se están viendo agredidos por un Gobierno corrupto, sin legitimidad, que está al servicio de la banca y que únicamente responde a los intereses de las élites de nuestro país. Hacemos un llamamiento a todas las personas que han participado en los últimos años en la respuesta popular a esta política. En los últimos años ha habido un pulso entre el poder y el pueblo. Hacemos un llamamiento a todas las personas que participaron de un modo u otro en el 15M, a todas las personas que de un modo u otro participaron en las marchas de la dignidad, a todas las personas que participaron en las mareas blanca o verde de defensa de la sanidad y de la educación, a todas las personas que han participado en la lucha contra los desahucios, a todas las personas que participaron en las huelgas contra las reformas laborales y a todas las personas que, hace muy pocos días, han participado en la impresionante huelga general feminista y en las movilizaciones de los pensionistas. Ha llegado el momento de acabar con este Gobierno corrupto y con esta política del empobrecimiento y la miseria del pueblo. Ha llegado el momento de una rebelión ciudadana. Llamamos a todas las personas a participar, a toda la ciudadanía a participar el 24 de marzo en la manifestación que saldrá, la marcha saldrá a las 11 de la mañana de la vaca y a las 5 de la tarde de la plaza de España. Ha llegado el momento de decir basta y eso lo conseguiremos si se dan dos condiciones, la unidad del pueblo más allá de las islas y el desborde ciudadano. Hay que echar a este Gobierno, hay que acabar con esta política.